Cambiamos el foco informativo ahora y nos vamos al continente asiático porque hace exactamente un año, en octubre del año pasado, se dieron las últimas conversaciones, los últimos diálogos entre Japón y China. Ahora, nuevamente, el primer ministro japonés y también el presidente chino volvieron a retomar estos diálogos y se espera o se vaticina que en los próximos años o en los próximos meses estas relaciones bilaterales prosperen, ¿no? O al menos esto es lo que están analizando los analistas justamente de la región y obviamente esta posibilidad sería muy fructífera para todo el continente y para toda la región asiática. Se espera que Japón y China exploren la posibilidad del diálogo entre sus mandatarios como una vía para generar confianza principalmente entre ambas naciones ahora que el líder chino, Xi Jinping, aseguró su tercera legislatura en el poder y el primer ministro japonés, que ahí lo vemos en pantalla, Fumio Kishida y el líder chino, Xi Jinping, bueno, estuvieron intercambiando mensajes con motivo del aniversario número 50 de la normalización de las relaciones diplomáticas entre ambos países. No obstante, igualmente como les contaba, no celebraron ninguna reunión desde la última charla que tuvieron por teléfono en octubre del año pasado, hace exactamente un año. Y en un mensaje de septiembre, Kishida reiteró, por parte de Japón, que espera alcanzar unas relaciones bilaterales constructivas y estables, así las definió. Por su parte, Xi Jinping, y habló en nombre de China también, afirmó que otorga una gran importancia al avance en las relaciones entre ambos países, entre Japón y entre China. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!